Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien en esta ocasión vamos a hacer el análisis por segunda ocasión de este youtuber que se llama Marquitos Toys y recuerda que voy a estar haciendo una serie de 10 videos este es el segundo de 10 videos que vamos a estar analizando de los 10 youtubers que más me han llamado la atención en lo que he llevado de aquí de 6 meses haciendo prácticamente los análisis de los youtubers más importantes no solamente de México sino del mundo y bueno aquí podemos apreciar que este es uno de mis youtubers favoritos la verdad que lo conozco prácticamente desde que inició y lo he seguido desde ese entonces podemos apreciar que él ya casi va a alcanzar los 3 millones de suscriptores yo ya estoy suscrito a su canal más bien si no lo conoces te invito a que lo conozcas este youtuber es un youtuber radicado en Culiacán es un youtuber sumamente joven y bueno lo que tiene de joven lo tiene de exitoso la verdad que es una persona que lo admiro muchísimo lo respeto y bueno le deseo que le vaya mucho mejor que al día de hoy vamos a iniciar con el análisis recuerden que en este canal no solamente te digo cuánto gana tu youtuber favorito sino te digo el por qué gana tal cantidad aquí podemos apreciar que su vídeo más reciente tiene apenas dos días ya tiene más de 710 mil visualizaciones se llama esto le hice a mi mercedes y a la moto su segundo vídeo más reciente tiene cuatro días con más de 948 mil arreglo la llanta con fuego en las dunas este otro por acá me pasó todo esto en esta ida a las dunas con más de 973 mil hace seis días hoy grabé sin los toys con más de 1.2 millones hace dos semanas regresa el pitín con 1.3 millones hace tres semanas lo que pasa con los toys 1.8 millones de visualizaciones hace tres semanas esto pasó en la playa con los toys con 1.1 millón de visualizaciones no teníamos sueño y nos fuimos a la playa con 1.1 millón de visualizaciones cuídate de esto con 1.1 millón de visualizaciones estos son los cambios y errores que han pasado en su casa la mayoría de todos los vídeos los veo pero los veo desde mi celular este vídeo lo estoy grabando desde mi computadora y bueno la verdad que es todo un éxito este marquitos vamos a ver cómo comenzó él comenzó hace prácticamente un año se llama el comienzo de marquitos con ya casi un millón de visualizaciones su primer vídeo su segundo vídeo se llama visité la agencia Chevrolet con 843 mil visualizaciones día de jet con más de medio millón primera parte ruta 4x4 en el CAN con un millón de reproducciones ruta 4x4 con un millón de reproducciones este así fue la compra de mi nuevo Corvette con 1.3 millones la verdad que ha cambiado muchísimo en tan poco tiempo que se veía más delgadito visité a mi abuela en el Corvette con 1.9 millones de visualizaciones este niño no conocía la playa con 2.4 millones para ti es importante el dinero con más de 613 mil y anímate sin importar sin importarte el que dirán con un millón de visualizaciones y bueno con relación a este tema lo que me gusta mucho que él hace muchos vídeos como aclarando como todos los puntos de vista que a veces les dan sus suscriptores y eso me llama bastante la atención ahora estamos viendo cuáles son sus 10 vídeos más populares su vídeo más popular se llama Marquitos Toys vídeo oficial con más de 23 millones soy Bicanco con más de 9.1 millón de visualizaciones serie Marquitos Toy por cierto creo que ya no hizo vídeos de este pero 6.2 millones ruta en Jet con 4.9 yuta en RZR con 4.7 esto fue lo que pasó en las dunas con 4.2 aclarando la situación de Jaimico que es lo que les decía que aclara muchas dudas así como en vídeo carros deportivos en el autódromo con 4.1 millones así nos divertimos en Mazatlán y así es la vida de un muchacho en Culiacán con 4 millones la verdad que es un joven y un tipazo muy exitoso vamos a ver ahora cuál es la información que nos muestra el portal de Social Blade y bueno les comento mis queridos youtuberos que la información que yo les muestro es pública y la pueden consultar ustedes directamente en el portal de Social Blade aquí podemos apreciar mis queridos youtuberos que él al día de hoy tiene solamente y digo solamente 210 vídeos pero le han dado prácticamente para que alcance 3 millones de suscriptores lo cual quiere decir que siempre que sube un vídeo obviamente es un éxito aquí podemos apreciar que al día de hoy tiene más de 385 millones de reproducciones el país donde creó su canal no se aprecia pero obviamente él vive en México el tipo de canales personas se creó el 25 de junio del 2019 entonces prácticamente ya tiene dos años o año y medio aquí podemos apreciar que en los últimos 30 días ha ganado 60 mil suscriptores pero miren aquí un dato a pesar de que para muchos parecería muchos 60 mil suscriptores él ha bajado el 33.3% aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación a sus suscripciones prácticamente se ha comportado de la misma manera pero en los últimos 30 días ha bajado el 33.3% y en relación al número de visualizaciones ha pasado prácticamente lo mismo aunque no ha bajado tanto como el número de suscripciones en el número de suscripciones ha bajado más del 33% y el número de visualizaciones ha bajado en un 17% y bueno nuevamente aquí es cuando los quiero invitar a que si no conocen a Marquitos Toys vayan a su canal que lo conozcan la verdad que sus videos son sumamente entretenidos y sobre todo que es una excelente persona la verdad que no solamente lo estoy diciendo por compromiso la verdad que lo creo ha hecho muchísimas buenas acciones que difícilmente cualquier otro creador de contenido lo puede hacer o estaría dispuesto a hacerlo pero bueno vamos a comenzar con el análisis mis queridos youtuberos voy a ingresar el número de millones de visualizaciones que en este caso son 14.452.000 visualizaciones este número mis queridos youtuberos lo vamos youtuberos lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones es por ello que lo tenemos que dividir entre mil y bueno nos da 14.457 ahora este número lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que probablemente Marquitos Toy solamente esté monetizando la mitad de sus videos o que bien que yo como usuario solamente vea la mitad del video o bien que yo como usuario solamente vea la mitad de los anuncios es por ello que lo voy a dividir entre dos y bueno nos da 7.226 ahora este número lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo mis queridos youtuberos que el CPM es lo que youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones y va a depender mucho en donde se haya creado el canal el tipo de contenido y que tan atractivo sea el contenido para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de Marquitos Toys ronde los 4 dólares por cada mil visualizaciones aunque les recuerdo mis queridos amigos que este cálculo es mera especulación no quiere decir que es exactamente lo que esté ganando al día de hoy Marquitos Toys solamente es un cálculo que hago con base en mis conocimientos toda vez que al día de hoy tengo dos canales que estoy monetizando también me encuentro en México y mi CPM ronda entre 4 y 5 dólares al día de hoy entonces es por ello que lo tomo como referencia para hacer el cálculo y bueno lo vamos a multiplicar por 4 y según mis cálculos al día de hoy Marquitos Toys estaría ganando alrededor de 28 mil 904 dólares aquí lo que tenemos que hacer mis queridos amigos es validar que este dato cumpla con estas dos condiciones es decir que sea superior a los 3 mil 600 dólares que nos dice el portal de Social Blade que es lo mínimo que puede ganar él con este número de visualizaciones que son más de 14 millones pero nunca podrá exceder de los 57 mil 800 y bueno como pueden apreciar este número se encuentra dentro de estos dos valores es decir es superior a 3 mil 600 y muy inferior a los 57 mil 800 prácticamente está a la mitad de este número máximo lo cual quiere decir que probablemente sea lo que esté ganando al día de hoy Marquitos Toys aunque les vuelvo a recordar que este cálculo es mera especulación también aquí cabe aclarar mis queridos youtuberos que los ingresos de cada creador de contenido al menos en youtube están directamente relacionados con el número de visualizaciones y no con el número de suscriptores aquí podemos apreciar que Marquitos al día de hoy por ejemplo vamos a redondear este número que al día de hoy tuviera 3 millones de suscriptores el número de visualizaciones es muy por arriba del número de suscriptores lo cual quiere decir que es un joven sumamente exitoso no me voy a cansar de repetirlo vamos a convertir este dato en pesos mexicanos porque les recuerdo que este canal está creado en la ciudad de México y es por ello que vamos a dar el cálculo final en pesos mexicanos y bueno les recuerdo que 28 mil 904 dólares en pesos mexicanos estamos hablando que al día de hoy Marquitos según mis cálculos estaría ganando alrededor de 578 mil 128 pesos con 10 centavos aquí también tenemos que considerar un punto bastante importante es que él tiene o está obligado a pagar ante el SAT los impuestos correspondientes por los ingresos que está obteniendo por hacer videos para YouTube que corresponden aproximadamente al 35% del total de los ingresos vamos a ver más o menos cuánto le quedarían esto normalmente no lo había hecho vamos a hacerlo lo voy a copiar acá la calculadora lo voy a pegar para que veamos más o menos cuánto esto es lo que estaría ganando en pesos mexicanos al día de hoy lo vamos a multiplicar para ver más o menos cuánto le quedaría lo vamos a multiplicar por punto 65 o sea esto es lo que le quedaría el 65% del total según mis cálculos y bueno ya libres de impuestos ya libres pagando sus impuestos así como debería que yo estoy considerando que debería de pagar el 35% del total de sus ingresos le quedarían ya libres de impuestos solamente para él alrededor de 375 mil pesos la verdad que es un número bastante interesante pero bueno yo creo que se merece esto y más pero bueno amigos espero que les haya gustado este análisis recuerda que no solamente te digo cuánto gana tu youtuber favorito sino te digo el por qué gana tal cantidad y bueno muchísimas gracias por todo tu apoyo la verdad que mi canal está creciendo por el apoyo que me has dado por las recomendaciones este canal es tuyo recuérdalo aquí vamos a analizar a todos aquellos youtubers que quieres que analicemos con gusto lo vamos a hacer solamente házmelo saber déjamelo en algún comentario en alguna recomendación no dejes de suscribirte a mi canal activa la campanita de notificaciones también no se te olvide suscribirte al canal de marquitos toys y bueno al mismo tiempo te quiero invitar a que me busques en instagram y en facebook como cuánto gana mi youtuber favorito y bueno también te invito a que veas algún otro de mis videos al día de hoy ya tengo más de 380 videos especialmente para ti muchas gracias y nos vemos en un próximo video